Trump enfrenta una multa a récord de 450 millones de dólares en Nueva York. El problema es que no puede apelar a menos que pague la totalidad de la multa antes. El abogado y experto constitucional Jonathan Turley dijo al New York Post, bajo la ley de Nueva York, Trump no puede apelar el fallo sin depositar el monto total, incluyendo los intereses en una cuenta judicial. Incluso para Trump, 455 millones de dólares son difíciles de conseguir. Si Trump no apela, no hay forma de revertir o reducir la millonaria sanción. Esto podría arruinarlo financieramente y complicar sus aspiraciones electorales rumbo a 2024. Profundizando en este escenario, Turley advierte que Trump tendrá que realizar complejas operaciones financieras y vender muchos activos a precios irrisorios o declararse en bancarrota para juntar los 455 millones. Pero incluso si logra reunir el dinero, la apelación no está garantizada. El juez Arthur Engoron impuso la multa a récord para dificultar cualquier recurso legal de Trump. El caso ha generado preocupación en el sector empresarial de Nueva York. La gobernadora Kathy Huckle trató de cambiar los ánimos al afirmar que se trata de circunstancias extraordinarias, dado el comportamiento atípico de Trump. Según Huckle, los empresarios respetuosos de la ley no tienen nada que temer. Sin embargo, el analista John Nolte advierte que el presidente sentado sí debería inquietar a los hombres de negocios. Nolte argumenta que la persecución política contra Trump abre la puerta para que otros opositores sean blanco de acusaciones draconianas similares. Bajo la visión de Nolte, Huckle no busca tanto tranquilizar al empresario como persuadirlos de seguir invirtiendo en Nueva York a pesar de la amenaza latente. Este caso podría tener un impacto decisivo en las aspiraciones políticas de Trump rumbo al 2024, enfrente el dilema de tener una fuerte deuda o liquidar una porción importante de sus activos con tal de juntar los 455 millones para una apelación incierta. Por ahora, el fallo sin precedente de la Corte de Nueva York puso en jaque tanto sus finanzas como sus opciones electorales. Quedará por ver si Trump logra cambiar el rumbo de esta persecución que amenaza con su carrera política y empresarial de un solo golpe. Si te gustó el video dale like y compártelo. Para recibir más noticias en español sobre Estados Unidos, suscríbete a Mundo Libre.